Están disputándose ya los primeros metros de esta primera carrera, décimo cuarto día En la temporada de verano, Tronío, Alaska, Rismil, Cobarón y Tres Efes buscan el triunfo al cabo de estos 2.000 metros Instantes iniciales de la prueba con la única yegua del lote, la número 2 de Alaska que se hace con la primera plaza La segunda posición es para el número 1 de Tronío, tercera plaza tras este para el 4B, Tres Efes, la última posición para el número 3 de Rismil, Cobarón Paso tranquilo el que lleva este cuarteto encabezado por la número 2 de Alaska, la yegua de la cuadra, Cotarro Que manda por delante del número 1, Tronío, tercera posición para el 4B, Tres Efes, está cerrando siempre el número 3 de Rismil, Cobarón A la entrada de la recta de frente, la número 2 de Alaska que aligera el paso, primera posición siempre para la pupila de Ramon Avial, número 2 de Alaska Segunda plaza para el número 1 de Tronío, tercera posición siempre para Tres Efes, cuarto lugar para Rismil, Cobarón Vemos como los dos grandes favoritos, el número 1 de Tronío y el número 4 de Tres Efes se han ido hacia el exterior de la pista Mientras que Alaska y Rismil, Cobarón continúan en una zona mucho más próxima a los palos Acercándose ya al final de la recta de frente, Alaska la número 2 que continúa en la primera plaza Un par de cuerpos de ventaja sobre el número 1 de Tronío y sobre el número 4 de Tres Efes queda ya fuera de carrera El número 3 de Rismil, Cobarón, van a entrar en la recta definitiva, lo va a hacer la número 2 de Alaska en primera posición En este premio Terborch, primera plaza para Alaska que continúa junto en la zona más próxima a los palos Mientras que tanto Tronío como Tres Efes galopan hacia el exterior de la pista 300 metros para la meta, número 2 de Alaska, número 1 de Tronío que viene fácil La tercera posición para el número 4 de Tres Efes a falta de 200 metros El número 1 de Tronío que ha pasado con facilidad a la primera posición Primer lugar para el número 1 de Tronío La segunda posición en lucha entre el número 4 de Tres Efes y la número 2 de Alaska Gana con total comodidad el 1 de Tronío Segundo el 4 de Tres Efes, tercera posición para la número 2 de Alaska Cuarto lugar para el número 3, Rismil, Cobarón Adiós Cliccan Cliccan En el siglo Cliccan Gracias por ver el video.